El noveno encuentro de la red Santander de Cátedras de Responsabilidad Social Corporativa que ayer se inauguró en el campus de los Jerónimos se ha cerrado hoy en Cartagena con un importante anuncio. El Banco de Santander acaba de hacer público que la segunda edición del curso sobre economía circular del barco de Santander y participado por 20 universidades españolas se va a hacer en Laucán y en Cartagena. Es solo uno de los titulares que deja esta importante cita que ha congregado a una veintena de universidades de España y Portugal y que ha estado coordinada por la Cátedra Internacional de RSC de Laucán. Con la Cátedra de RSC estamos buscando conectar con la sociedad, estamos buscando conectar con las empresas y sobre todo estamos buscando encontrar nuevos campos de colaboración entre entidades públicas, público-privadas, empresas y sociedad civil y encontrar proyectos de investigación conjuntos, puntos de interés, jornadas. Jornadas como esta que hoy se ha clausurado en la sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena, organismo implicado en el impulso de acciones que reviertan en el beneficio de la sociedad. También tenemos que ser responsables, que socialmente podamos ayudar a los que más lo necesitan, que podamos proteger la biodiversidad que hay en nuestro entorno, que podamos tener un aire limpio, unas aguas limpias y en todo eso estamos muy comprometidos y tenemos un programa de responsabilidad social desde hace años en el que hemos sido pioneros en los puertos de España y que vamos a seguir impulsando gracias a la colaboración de la Universidad Católica y de otras instituciones y otras empresas que también están igual de comprometidas que el puerto de Cartagena. Muchas de estas instituciones han estado hoy presentes en este evento que también ha servido de plataforma para dar a conocer el Observatorio de Innovación Social, o ISOC, promovido por la cátedra que dirige Víctor Meseguer y la empresa partner de la cátedra e-commerce.